La tensión alcanzó el jueves su punto más alto hasta ahora entre la caravana migrante de centroamericanos y las Fuerzas Armadas estadounidenses en la frontera con México. El paso vehicular y peatonal se congeló durante unos 40 minutos en la garita de San Isidro, mientras cientos de policías y soldados estadounidenses realizaban un operativo de cara a territorio mexicano. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que cerraría toda la frontera sur si la situación se salía de control. Desafiando a Trump, cientos de centroamericanos se manifestaron en el paso binacional de El Chaparral, en la ciudad de Tijuana. Tras un maratónico viaje de más de un mes desde San Pedro Sula, ya suman 4.730 los migrantes hacinados en un albergue de Tijuana. Pero en todo el estado de Baja California se han concentrado más de 6.000 según cifras oficiales. Algunos integrantes de la caravana se han inscrito en listas de espera para tramitar legalmente el asilo en Estados Unidos. Pero muchos se han desanimado al darse cuenta que podrían esperar durante meses para acceder a su turno.